No hay cosas, en realidad no hay cosas pequeñas ni grandes, hay cosas. Y quiero terminar de una manera recordando a alguien que se nos fue, otro flaco que se nos fue, que la verdad conmigo tiene connotaciones como los de mi edad, muy especiales. Anochecita estábamos trabajando en Olivos con varios funcionarios y cuando nos dijeron, murió el flaco Espineta, lo primero que se me vino a la cabeza fue la tapa del disco, miren qué vieja que soy, la tapa del disco de Almendra, que era una relequín, que es la que salió hoy en Página 2 y casi me pongo a llorar cuando la veo hoy a la mañana, porque le dije a los que estaban trabajando conmigo que me acordaba de ese vinilo con la tapa de Almendra, con el Arlequín, con la lágrima, me hicieron recordar la lágrima, yo no me acordaba de la lágrima, con la flecha esa de goma, hasta los colores me acordaba. Y sé que la canción Ícono era Muchacha, ojos de papel, que nos hizo soñar y ser románticas y románticos a todos cuando éramos muy jóvenes y que todavía te hace soñar. Pero yo me acordaba de otra que no es menos conocida y que es Fermín, y que está en el long play, le decíamos el long play, la verdad, ¿para qué voy a andar disimulando? Le decíamos el long play, el flaco tenía la misma edad de mi flaco, creo, ¿no? Del 50, ¿no? Del 50 era el flaco. ¿Sí? Era del 50, igual que mi flaco. Y me acordaba, me acordaba de cuando vino acá a dar recitales en el Salón Blanco, que tenemos que retomar para Ridley y los recitales del primer viernes de cada mes en el Salón Blanco, por favor. Sí, lo vamos a hacer. Y Néstor, me acuerdo que lo agarró el flaco, Espineta, y lo sentó en el sillón del presidente. Él tenía esa costumbre, le encantaba, porque la gente lo quería primero. Yo, no, voy a sentar ahí. No, sí, sentate, le decía, viste. Se sentó cada uno, decía, acá, que no te puedes sentar vos, ¿viste? Dice, viste. Pero, y el flaco se sentó, y él siempre me decía, hay que darle el verdadero valor que los argentinos tienen, y por eso él a cada uno que venía a visitarlo, le invitaba a que se sentara en ese sillón, porque es tan o más importante que un presidente cualquier argentino. Y la verdad que, bueno, hoy se nos fue también un poco, más allá de los sufrimientos particulares, la verdad que se te va un cacho de juventud también, porque Almendra fue, él, el flaco, que era un poeta realmente, fue el símbolo de toda una generación, como lo fue Charlie, o Nito Mestre, con sui generis, como fue Box Day, qué sé yo. Yo escuchaba esas canciones, y la verdad que ayer cuando me dijeron que, bueno, que se había ido, no, la gente como él no se muere, la gente esa como él se va. Cuando, yo siempre digo, cuando alguien puede dejar testimonio de lo que hizo en su paso por la vida, que cuando alguien puede, cuando pasa, yo siempre decía eso a mis hijos también, cuando eran chiquitos, mirá, eso contábamos en Río Gallegos inclusive, mirá, le digo, yo cuando seas grande, vas a pasar por acá y vas a decir, este hospital a tus hijos lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá, tu abuelo, esto lo hizo tal cosa. Nunca soñaba que iba a pasar por la Argentina, y después van a poder mostrar algunas otras cosas también importantes que hicimos en todo el país. Pero bueno, la gente como ellos no se muere, la gente como ellos se va porque deja cosas muy importantes. El Flaco Espineta lo vamos a recordar siempre, cuando cantemos Muchacha, Ojos de Papel, El Loco Fermín, o bueno, El de la Soledad. A mí El Loco Fermín fue, a mí me hacía llorar cada vez que yo escuchaba, ustedes no sé si se van a escuchar, es un Fermín que está en el hospicio, en el hospicio, ¿lo escuchaban? A mí me encantaba, todo el mundo escuchaba Muchachos de Papel, pero yo que debo tener alguna media cosa extraña, bueno, a mí me gustaba Fermín porque me hacía llorar, me daba de ese, y me lo imaginaba en el hospicio, dando vuelta con sus manos, como dice la canción, queriendo ser feliz. Y bueno, chau flaco, ya nos vamos a ver seguramente en algún momento. Nada, gracias a todos y adelante, muchas gracias.